Buenas, hola a todos mis amigos y mis amigos en el canal Kambalache3 Hoy os traigo una receta de esas que yo llamo un histórica Veréis, se trata nada más y nada menos que la elaboración del roscón de reyes Ahí está Bueno, antes de enseñaros el proceso de la elaboración de nuestro roscón de reyes Quisiera deciros un par de cosas Bueno, en primer lugar quisiera daros las gracias a todos por ver mis vídeos, por tantos comentarios bonitos Por tanto cariño que me mandáis, por tantas manitas para arriba, por suscribiros a mi canal, gracias, gracias, gracias Pero sobre todo para todos aquellos que os incorporáis hoy por primera vez a este canal, al canal de Kambalache3 Que me veis por primera vez Enhorabuena porque sin lugar a dudas habéis dado con el mejor canal de cocina que existe Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas Gracias Bueno, y dicho esto, antes de pasar a enseñaros los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy El roscón de reyes Como siempre amigos Dentro cabecera Hora ya De empezar Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy El roscón de reyes Veréis, utilizaremos dos cucharadas grandes de ron blanco Una cucharada pequeña de esencia de azahar 60 gramos de azúcar blanca Una pizca de sal 15 gramos de levadura fresca de panadero 325 gramos de harina de fuerza Un huevo más una yema 125 mililitros de leche 60 gramos de mantequilla empomada La ralladura de un limón y de una naranja Y para la decoración de nuestro roscón utilizaremos Frutas escarchadas Azúcar humedecida Almendras laminadas Un huevo Y una figurita que nos servirá como sorpresa Pues todos estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy El roscón de reyes Vamos a comenzar amigos Y lo primero que vamos a comenzar haciendo mis queridos amigos de canal Cambalache3 Bueno, lo primero que voy a comenzar haciendo es dedicar este vídeo y esta receta a quién Bueno, pues hoy se lo voy a dedicar a dos nuevos amigos míos que tengo en mi canal Que no se pierden un solo vídeo Que son mi amigo Jorge Moreno y su mujer Isabel Un besazo Pero también quiero dedicárselo, como he dicho al principio A todos aquellos que os incorporéis por primera vez a mi canal Gracias, enhorabuena Bueno, y dicho esto, ahora sí os voy a explicar un poquito Lo que vamos a hacer con la elaboración de nuestro roscón Bueno, tenemos que hacer dos masas Una, la masa madre que consiste en mezclar un poquito de harina, leche y la levadura para que fermenten Y por otro lado haremos la masa del roscón La masa madre la dejaremos fermentar una hora Después la mezclaremos con la masa del roscón Pero bueno, eso os lo iré explicando un poquito a poco Ahora, lo primero que vamos a hacer va a ser mezclar un poquito de harina con la levadura fresca de panadero y un poquito de leche para, como os digo, elaborar una masa madre Y os preguntaréis, ¿cómo? Y yo os diré, pues así, de esta manera Bueno, en un recipiente más o menos amplio vamos a incorporar un par de cucharadas, así grandes colmadas de harina de fuerza Y vamos a desmenuzar la levadura fresca de panadero Que por cierto, quiero incidir sobre la levadura fresca O sea, no vale la levadura esta en polvo que se suele utilizar para la bollería, la típica royal No, esa no, tiene que ser la levadura fresca de panadero, ¿de acuerdo? Bueno, la mezclamos con la harina y vamos a incorporarle un poquito de leche a modo de elaborar una masa La que necesitemos, sí Un poquito y vamos mezclando hasta conseguir una masa homogénea, que no se nos pegue en las manos Vamos a echarle un poquito más de leche, así Bueno, pues ya hemos hecho una masa, como veis, que no se nos pegue en las manos Blandita, elástica Y lo que hacemos es una bolita y aquí en el mismo bol la metemos Y lo que hacemos es, con un papel de estos que tenemos todos en la cocina, transparentes Lo lavamos Y lo vamos a meter, en este caso, yo lo meto siempre al horno, ¿por qué? Porque ahí no va a tener ninguna corriente de aire Y va a fermentar tranquilito, a una temperatura constante Lo podéis meter también en un armario si queréis, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a meter la masa madre al horno Y la vamos a dejar fermentar por un espacio de tiempo de aproximadamente una hora Ya veréis que esta bolita, que veis aquí, ¿la veis? Va a duplicar el tamaño, ¿de acuerdo? Eso significa que ha fermentado Bueno, vamos a meterla aquí al horno, mirad, mirad, así Aquí, en la bandejita Pero, como os digo, con el horno apagado, ¿eh? Importante Cerramos Y esperamos una hora Y mientras, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a elaborar la otra masa, la del roscón Así, de esta manera Bueno, mis queridos amigos del canal Campalache3 Entonces, mi querido amigo Jorge Moreno y Isabel Bueno, vamos a comenzar a elaborar la masa del roscón Y lo vamos a hacer de la siguiente manera Vamos a echar la harina sobre una mesa En este caso, la encimera de aquí de la cocina Y dentro del volcán vamos a ir incorporando los ingredientes sólidos Bueno, pues vamos a mezclarlos, así Nuevamente, vamos a abrir un cráter en el centro Y será donde incorporemos los ingredientes, en este caso, líquidos y blandos Como por ejemplo, la mantequilla, los huevos, el agua de azar, el ron blanco ¡Qué maravilla! Así que vamos a ir incorporando ingredientes a nuestro volcán A nuestra masa del roscón Como por ejemplo, pues vamos a incorporar el ron blanco Vamos a añadir dos cucharadas Una Y dos Dos cucharadas grandes de ron blanco Y vamos a añadir una cucharadita pequeña de esencia de azar Cuidado con esto, que no nos podemos pasar Ahí Vale Y vamos a comenzar a amasar poquito a poco Así Por eso os he dicho que teníamos que abrir un cráter en medio de la harina Vamos a añadir el huevo más una yema Y ahora seguidamente añadiremos la mantequilla Vamos a ir amasando Vamos a añadir la mantequilla en pomada Así que bueno, vamos a seguir amasando Y vamos a ir haciendo una masa homogénea, elástica Que no se nos pegue en las manos Ahora vamos a incorporar también la leche Echamos un chorrito de leche Bueno mis queridos amigos del canal Campanache3 Ya he elaborado la masa del roscón He estado 15 minutos amasándola Como veis nos ha quedado una masa homogénea Que no se nos pega en las manos Y lo que vamos a hacer va a ser ponerla en un bol Y la vamos a tapar con un papel de estos que tenemos todos en la cocina, transparentes Y en este caso la vamos a meter al frigorífico Así Bueno, también le podéis poner un pallito así mojado Para que no se reseque, pero bueno Y la vamos a meter al frigorífico como os digo Mientras se nos está fermentando la masa madre Bueno, vamos a meter la masa como os digo en el frigorífico Para que la tengamos así fresquita, fresquita, fresquita Así, vamos a meterla ahí Cerramos Y que nos toca mis queridos amigos del canal Campanache3 Pues esperar un poquito, solo un poquito Mis queridos amigos del canal Campanache3 Acaba de transcurrir una hora desde que metimos a fermentar la masa madre Y estas son las consecuencias De esperar una hora Pues que entre mi equipo, cazotas, trotes, totos y yo Nos hemos comido casi todo el roscón Bueno, como os digo, acaba de transcurrir una hora desde que pusimos a fermentar la masa madre Aquí en el horno, en el horno apagado Os dije que doblaría su tamaño y mirad Lo ha triplicado Y por otro lado, metimos la masa del roscón que elaboramos aquí en el frigo para que estuviera fresquita Aquí la tenemos Y que es lo que vamos a hacer ahora Pues vamos a mezclar las dos masas ¿Y cómo? Pues así de esta manera Bueno mis queridos amigos del canal Campanache3 Lo que estoy haciendo es poner a precalentar el horno a 30 grados ¿Para qué? Para que ahora cuando mezclemos las dos masas La meteremos ahí para que vuelvan a fermentar a una temperatura cálida, calentita Uy, para que no tenga frío ¿De acuerdo? Solo a 30 grados Si no queréis meterla en el horno, la podéis poner al lado de una calefacción También sirve Bueno, vamos a mezclar, como os digo, las dos masas La masa que hemos elaborado del roscón Y la masa madre La mezclaremos, las amasaremos y las meteremos en el bol Como os digo, a 30 grados Así que vamos a mezclar la masa del roscón Y... Mmm... ¡Qué bien huele! La masa madre Así que vamos a mezclar así un poquito la masa Vamos a hacer cachitos Para ahora ligar estas dos masas Y así hacemos cachitos Para repartirla bien Así Y bueno, pues ahora vamos a ir amasando Y ligando las dos masas Que quede una masa homogénea Así Vamos A estar aproximadamente como 15 minutos Bueno mis queridos amigos de canal Kambal H3 Ya tengo las dos masas juntitas Después de haber estado amasando 15 minutos Es importante ligar la masa madre Y la masa del roscón bien ligaditas Bueno, pues una vez que las tenemos bien ligaditas Las volvemos a meter en un bol Las volvemos a tapar Con un papel transparente De este que tenemos todos en la cocina Y... Las tapamos así Lo metemos al horno Como os he dicho A 30 grados Para que esté calentita la masa Así Cerramos Mis queridos amigos del canal Kambal H3 Acaba de transcurrir una hora Desde que pusimos las dos masas a fermentar Metidas en el horno a 30 grados Bueno, como veis estoy batiendo un huevo Para ahora cuando le demos la forma del roscón Pintarle una primera mano con el huevo Así que vamos a sacar La masa Del horno Y veréis como os he dicho que triplicaría El volumen Mirad Fijaros 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 Que maravilla eh Es que yo disfruto Cuando veo Como fermentan las masas Bueno, pues vamos a sacarla De aquí La vamos a amasar La vamos a sacar al aire La vamos a dar la forma del roscón Y como os digo vamos a darle una manita con el huevo Una manita pintada con el huevo Para que luego adquiera ese color doradito Uy Vamos a sacar el aire a la masa Bueno mis queridos amigos del canal Kambal H3 Mi querido amigo Jorge Moreno e Isabel ¿Qué os va pareciendo esta receta? El roscón de Reyes No os he engañado, ¿verdad? Es el mejor vídeo y la mejor receta que podréis encontrar en Youtube Seguro Vale, vamos a sacar, como os digo La masa aquí Vamos a amasarla un poquito No mucho Lo justo para sacar el aire Y darle la forma al roscón Y seguidamente le meteremos La sorpresa A ver si me la encuentro yo Bueno, pues después de haberle amasado Un par de minutitos Lo justo para sacarle el aire A la masa Llega el momento Ahora un poquito más delicado Que es hacer la forma del roscón Esto más que nada Hay que tener un poquito de habilidad 3 Hacemos una bolita Una bolita Y lo que hacemos es Meterle el dedito por el centro Así Y empezar a meter los dedos Y ir dando vueltas para que se nos vaya abriendo la masa De manera de que nos quede Pues una forma de una rosca homogénea Ni más gordo ni más degrado Intentar hacerla así ¿Veis? Mirad Bueno, cuando le hayamos dado la forma que queramos El tamaño que queramos Al roscón Lo que hacemos es Ponerla Ponerla, mejor dicho En la bandeja Del horno Así Bien centradito Y lo que haremos a continuación es envolver la sorpresa Que queramos meter En un papel de estos transparentes que tenemos todo el mundo en la cocina Lo envolvemos así bien ¿Y qué hacemos? Pues lo escondemos por un ladito del roscón Por ejemplo por aquí Lo hacemos así Por debajo Lo cerramos Y encerradito Ahí ¿Veis? Ya tenemos la forma del roscón ¿Lo veis pequeñito, verdad? Bueno, pues luego ya veréis en qué se nos convierte este roscón Casi se nos va a salir de la bandeja del horno Bueno, vamos a proceder a darle una primera mano con huevo Pintado de huevo Para que adquiera ese color doradito, como os digo Así Le damos Una manita Ligerita Luego Cuando fermente Le volveremos a dar otra mano Así Ahí Lo suficiente ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora, mis queridos amigos del canal Kambal H3? Bueno, pues lo voy a volver a meter al horno Esta vez con el horno apagado Para que vuelva a fermentar ¿Cuánto tiempo? Pues otra hora Dentro de una hora lo sacaremos Habrá triplicado su tamaño Y será cuando lo volveremos a pintar con huevo Y le pondremos las frutas escarchadas que tengo por aquí Le echaremos unas láminas de almendras Y un poquito de azúcar humedecida Y lo volveremos a meter al horno esta vez Para cocer el roscón Entre 20 y 25 minutos Así que ahora vamos a meterlo al horno A ver ahí Que lo veis bien Con el fin De que Fermente En el horno De esta manera Está metidito ahí No tiene corrientes de aire Está calentito Está apagado Pero está con un ambiente cálido Y de esta manera Lo fermentará Perfectamente ¿Y qué va a hacer vuestro amigo Kambal H3? Pues esperar un poquito Solo un poquito Mis queridos amigos del canal Kambal H3 Mi querido amigo Jorge Moreno e Isabel Acaban de transcurrir Una no Dos horas Os dije una hora No Dos horas desde que metimos nuestro roscón Al horno A que fermentara Recordad que le hicimos La forma Así como esta que aparece aquí En esta esquinita ¿Veis? Fijaros como era Lo veis ¿Verdad? Y fijaros en lo que se nos ha convertido Después de dos horas Fermentando el roscón en el horno En el horno apagado Mirad 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 Ya veréis Os dije que triplicaría su tamaño Tachán tachán Tela marinera ¿Verdad? Fijaros Como ha crecido Gracias a la levadura Bueno Ha llegado el momento de Como os dije Volverle a pintar Con huevo Y decorarle con las frutas escarchadas El azúcar húmeda Y las almendras raminadas Así de esta manera Bueno Como os digo Vamos a pintarle con huevo nuevamente Y decorarle con las frutas escarchadas El azúcar húmeda Y Las almendras Laminadas Música Bueno mis queridos amigos del canal Con el campbell h3 Ya tenemos el roscón preparado Y el horno precalentado A 180 grados Así que sin perder un instante Vamos a introducirlo Al horno A media altura Calor por arriba Calor por abajo Cerramos rápidamente Para que no pierda Ni un grado de temperatura Y lo vamos a tener dentro del horno Entre 20 y 25 minutos Pasado ese tiempo Ya tendremos un riquísimo roscón de reyes Listo para la degustación Vamos a esperar entre 20 y 25 minutos Iremos observando Hay que esperar un poquito Solo un poquito Acaban de transcurrir 25 minutos Desde que metimos nuestro roscón al horno Ya lo tenemos listo Ya se nos ha cocido Vamos a sacarlo Mirad, mirad Fijaros que espectáculo Os voy a enseñar Tachán, tachán Mis queridos amigos del canal Campbell h3 Mi querido amigo Jorge Moreno e Isabel Por favor Redobles de tambor Bueno amigos Hemos llegado al final de este video Al final de esta receta El roscón de reyes Bueno Espero que os haya gustado el video Tanto como a mi Y quisiera despedirme Igual que lo empecé Dedicándoselo a mis dos nuevos amigos Que tengo en mi canal Que son Mi amigo Jorge Moreno Y su mujer Isabel Para vosotros os ha dedicado Este video Y esta receta El roscón de reyes Y no quisiera despedirme Sin deciros igual Que os dije al empezar Que os dejo en la receta Y os doy las gracias a todos por supuesto Por ver mis videos Y por tantos comentarios bonitos Pero sobre todo También quisiera dedicar este video A todos los que os incorporáis Por primera vez A este Que ya es vuestro canal El Campbell h3 Os doy las gracias De verdad De corazón Y Espero que os hayáis dado cuenta De que Sin lugar a dudas Estáis en el mejor canal De videos de cocina Y no lo digo yo Lo dicen las estadísticas Y bueno Yo me voy a despedir de todos vosotros Probando este roscón de reyes Que está diciendo Cómeme Cómeme Uy La verdad es que tiene un aspecto riquísimo Está blandito 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 Bueno Lo voy a probar con un chocolatito Que me he hecho aquí espesito Y bueno Quisiera de verdad Que comprobar Y mirar 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 que textura Blandito 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 Y huele riquísimo Bueno Vamos a ver que tal nos ha quedado Va por todos vosotros Mmmmm Espectacular amigos Riquísimo Buenísimo Buenísimo ¿Qué queréis que os diga? Nunca creáis que os he olvidado No, 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 no Tan solo estoy pensando Como sorprenderos Gracias amigos Un abrazo Y hasta la próxima Mmmmm 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 Porque analyst Una firefighters